Hola amigos, bienvenidos otra vez. En esta ocasión les voy a mostrar una gallina que acaba de poner un huevito. Ahí del lado izquierdo están los de plástico, del lado derecho está el que acaba de poner. Si se dan cuenta está como brillosito, como que salen con una especie de líquido. Ese líquido yo me imagino que es para que lubrique el huevo y salga más fácilmente y lo que hacen es salir y tomar agua. Un poco es el comportamiento que ellas tienen después de poner su huevo. Y las distraje, ya les eché comida del otro lado. Unas cáscaras de naranja para que se fueran para allá. Si vieron la gallinta negra me la acaban de traer ayer. Se supone que es de huevos azules, pero ya veremos. Todavía no rompe postura y aquí estoy viendo sus heces para ver qué tan saludable viene. Yo veo que está muy blanquecina el excremento, pero puede que sea normal. Entonces bueno, voy a sacar el huevito para mostrárselos más de cerca. Y ya como pueden observar, ya no está tan húmedo. Una vez que sale de la gallina, se empieza a secar. Y es como ya empieza a quedar como duro y protegido. Está un poco sucio, pero bueno, una lavadita con agua nada más para quitar el excremento y queda. Ahí está. Es un huevito de la gallina, esta que está aquí, que es de doble propósito. Es una gallina piroca o de cuello pelón. Y la pueden usar para carne o para producción de huevo. Vean la diferencia entre una blanca y la otra. Sale, sale, va ahí. Y si es un huevito de la gallina.